¿Te dolió el final del Happening? Me dolió. Nosotros... ¿Les decían los payasos de Pinochet? Sí, pues. Y no, pues, no éramos. ¿Te dolió la salida de TN? Me dolió mucho, 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 porque nosotros no teníamos nada que ver. Porque nosotros hacíamos nuestro trabajo a concho, trabajábamos como animales, como brutos, y nuestro deber era hacer reír este país en un momento complicado. Eso es lo que nosotros lo hablamos una vez en una reunión. ¿Ustedes los echaron de Televisión Nacional? ¿Cuando llegó la Democracia? Cuando llegó la Democracia. Yo lo sentí mucho eso. Injusto, ¿no? Porque nosotros con el Pato, le hacíamos, a Pato Elwin, le hicimos muchos shows, muchas cosas. Resulta que después se van a Mega. ¿Tuviste en esa época de Mega? Sí. Queriendolo mucho, yo le estoy teniéndole mucho respeto por su trabajo, él era otro estilo de Happening. Happening era el humor de la familia. Más bien, con los musicales. Era familiar, podía vivirlo con el abuelito, con el tío, con todo el mundo. Yo me fui, la clase fue, Jorge se fue. Quedó Eduardo con Claudio, con Ernesto. Garrido. Garrido quedó también. Y así murió el Happening. Y así murió, se fue cantando. Tú estuviste en el Festival de Viña con el Happening con Ja. Ay, qué mierda. Algo pasa con los periodistas que tú sacas la cara por tu equipo y los enfrentas y los mandas a buena parte. Porque fue tan ridículo lo que pasó. Salíamos como de los chalchaleros, los cantantes argentinos, ese grupo. Y en una parte nosotros decíamos, adentro. Adentro. Ah, sí. Adentro. Y yo decía, qué rico. Y eso fue lo escandaloso. ¿Eso fue lo escandaloso? Sí. Y lo otro que empezaron a gritar, eo, eo, eo. Y salió Garrido con Ócalo Lavarría. Dicen, que SIDA, EVE, eso. Sí. Eso fue lo escandaloso. Los acusaron de vulgares por eso, ¿no? Imagínate. Con una gran polémica finalizó anoche la segunda jornada del Festival de Viña del Mar. Durante su actuación, los integrantes del Happening con Ja buscaron la risa fácil con sus cuadros musicales y recurrieron constantemente al humor de doble sentido. Un presidente que la tiene así. Una nariz larga para hablar mejor. Y a mí me molestó mucho. Yo dije, cuiden a sus artistas. Cuiden a los artistas. Que en el fondo ustedes son periodistas de espectáculos y nosotros les damos de comer. Que con la embarrada salimos en todas las portadas y todos los... Casi me ahogaron en el mar. Disculpen. Disculpen. Yo digo que es humor blanco cuando nos puede ver todo el mundo. ¿Por qué no pueden venir a decir que en la casa ustedes cuando se pegan dicen ¡Oh! ¡Me pegué! O decir ¡Me pegué! Salí con limón. Apagaste el fuego con benzina. Claro. O sea, te dieron el premio limón. El premio limón. Como la más... ¿Pesá? ¡Pesá! ¡Yo pesá, señora! ¿Tú te me quieres? ¿Tú sientes que el programa tuvo el reconocimiento que debió haber tenido? Yo creo que el público de Chile sí nos ha dado el reconocimiento. Sí. Nosotros hemos hecho hasta el día de hoy show hacemos con Eduardo y Fernando y la gente se emociona. Pero yo creo que el Ministerio de Cultura de este país, bueno, siempre ha dado la nota baja. Me viene a haberle dado un premio al programa Happening con J. En esos años del Happening con J se comentaba de las rivalidades, los bandos, pedreros, Ravani. ¿Cómo lo veían ustedes? ¿Cómo lo vivían? Ravani y pedreros eran como machimonios. Peleaban, pero ellos nomás se podían decir cosas. ¿Ellos nomás? Ellos nomás, todos agarraban bandos y después ellos andaban íntimos amigos y todos los demás peleados. No, era muy divertido, pero ellos se querían mucho. Se respetaban profesionalmente, pero mucho, Pancho. Mucho, mucho, mucho. A mí me da risa porque me acuerdo de escenas grabando un ballet donde Guatón Ravani andaba vestido con tutú. Y Jorge también. Y resulta que nos iban a quitar el estudio. ¿Ya? Y cuando nos iban a quitar el estudio, estaban enojados. Y fueron a pelear a producción, a rega, a gerencia. ¿Y de tutú? ¿Quién nos va a agarrar? ¿En serio? Los dos de tutú, peleando en gerencia.